Doctor Darío González Recuerdos queridos que no se pueden borrar Los amores que se han ido no se pueden olvidar Recuerdos queridos que no se pueden borrar Los amores que se han ido no se pueden olvidar Aquellas viejas canciones que se escuchan en diciembre Conmueven los corazones el tiempo que se va no vuelve Aquellas viejas canciones que se escuchan en diciembre Conmueven los corazones el tiempo que se va no vuelve Que no es tarde y vuelve siempre El tiempo que se va no vuelve Que no es tarde y vuelve siempre El tiempo que se va no vuelve ¡Ay, mamá! Que no es tarde y vuelve siempre El tiempo que se va no vuelve Arbolito de Navidad que florece los veinticuatro A los amores ingratos no le vayas a regalar Aquellas viejas canciones que se escuchan en diciembre Conmueven los corazones el tiempo que se va no vuelve ¡Ay, ay, 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 ay! Que no es tarde y vuelve siempre Conmueven los corazones el tiempo que se va no vuelve ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Suscríbete!